¿Qué tal amigos de XHPL? Soy María Cruz Piñón y el día de hoy les traigo las condiciones climatológicas para este viernes 11 de septiembre. Favorecen temperaturas frescas por la mañana y cálidas por la tarde. Con viento de 10 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 45 kilómetros por hora, principalmente en Chihuahua y Jiménez. Se estiman lluvias el día de hoy en Morelos, Chihuahua y Cuauhtémoc. Las temperaturas máximas y mínimas para el día de hoy, en Chihuahua tendremos cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 28 y mínima de 19. Para Parral se espera cielo nublado con una temperatura máxima de 22 y mínima de 16. En Delicias tendremos día nublado con una temperatura máxima de 29 y mínima de 20. Y para Juárez, día nublado con una temperatura máxima de 29 y mínima de 18. Hoy en nuestra región tendremos cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 28 y mínima de 19. Excelente viernes, hasta la próxima.